No importa la forma del ave, importa su canto y la levedad de su vuelo, no importa la boca sino la palabra que se dibuja con ella, no importa el ruido de los pasos, sino el silencio escondido en una huella que se intenta descifrar, el canto, el vuelo, la palabra y el silencio importan y su brillo debe ser luminosidad que difumine el quebrante. En el silencio ahonda otro silencio y ese silencio es el inicio de todo, la abertura próxima a la vida, lo soñado, lo limpio, con el silencio de ese silencio somos proximidad y ganas de ser lo inexplicable. Cuando sabemos que algo existe es cuando lo damos por perdido, ya siendo palpable lo volvemos invisible e imaginado, exento de fulgor y herida, hacemos insistir algo para desaparecerlo, para invocarlo a la vida de lo que será marxito. Cuando pensamos en lo real, abandonamos el silencio, la imagen evocada nos parte el aire y ese sonido lastimero es la vida abriéndose a la vida que también es otra muerte.